El sopila lo que se está haciendo es estudiar el uso de las especies de aves que hay en el olivar de la cubierta albácea que se ha implantado. Otra parte del estudio es ver exactamente qué uso hacen las aves de esa cubierta. Se alimentan de ella, simplemente están posadas en el suelo. Para el ambiente se han instalado lo que son trampas de insectos, trampas pírfales que se llaman, trampas de caída. Por parte de la Universidad de Jaén del Departamento de Ecología se estudia qué especies son las que han caído en esa pequeña trampa, de manera que se pueda llevar un estudio aparejado entre aves e insectos, bastante centrado en hormigas y polinizadores, para ver qué beneficios puede tener tanto esa presencia de especies de aves como de insectos en el olivar que tiene una implantación de cubierta albácea. En principio, las especies de aves que están detectando son las aves más típicas del olivar. Un buen número de especies son granívoras, rengílidos, es decir, verderón, verdecillo, pinzón, jilguero. Se observa mayor número de ejemplares y mayor número de especies en los olivares que tienen cubierta albácea implantada y se ha podido ver que en esos sitios donde hay mayor número de crucíferas y de compuestas hay mayor número de aves que donde hay solo los olivos. Si tenemos una cubierta albácea en la que hay un mayor número de especies de insectos y de aves, esas especies de insectos y de aves pueden controlar especies que pueden suponer plaga, puede ser en la mosca del olivo o puede ser, por ejemplo, en este caso, algunos hongos que pueden afectar al olivo. ¡Gracias!